Muy buenas, hoy os quería hablar de una de las últimas tendencias de los expertos, la vengo escuchando mucho. ¿Y cuál es? La combinación de la respiración con la movilidad. ¿Y qué pasa? Que viene un tren, pero bueno, da igual, seguramente no lo veáis mucho porque tengo el micrófono. Pues que la respiración, que yo hablo mucho de ella, pues la respiración lo que hace es que aportemos más oxígeno y es un elemento ideal para reducir el estrés. Y la movilidad, pues también, porque al final cuando aumentamos la movilidad de nuestro cuerpo, aumentamos el rango articular, la flexibilidad, pues vamos mejorando cómo nos sentimos, vamos liberando esa energía de los músculos que los solemos tener súper contraídos. Y un experto, entre ellos Kelly Starrett, que es uno de los precursores de la palabra movilidad, pues el otro día en un congreso decía que ya no creía en la movilidad. Y su charla fue relativa a la movilidad y la respiración. Y cómo tenemos que liberar o movilizar los músculos respiratorios, es decir, el diafragma y liberar toda la zona del tronco de las costillas. Y con eso vamos a conseguir que, pues, liberar todo el organismo. Porque al fin y al cabo la movilidad, pues no hace falta ser una bailarina y tener un rango articular brutal. Solo tienes que tener el rango articular que tú necesites para tu vida diaria o tu deporte. Pero la respiración ya es otra cosa. Es por ello que Kelly Starrett nos hablaba de eso, al igual que otros muchos autores que son tendencia últimamente. Así que os recomiendo pensar en eso, movilizar vuestra respiración, vuestros músculos de la respiración. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues una técnica es con un fan roller ponérnoslo debajo de las costillas. Pero bueno, ya haré otro vídeo para enseñaros cómo movilizar y combinar la respiración con la movilidad. Así que, agur yogur, nos vemos en otro vídeo y espero que esta reflexión o esta tendencia te haya resultado interesante. Piense en ello. Piense en ello.